Buenas a todos, soy Alex Gallardo de Vox2Tiempo y nada, el compañero Rogelio me ha estado comentando de comprar una compuerta para el carburador y nada, lo que voy a explicar así por encima es como modificar la compuerta de la 40 o la 45 a la 50 simplemente tenemos que coger el calibre si por ejemplo modificamos de la 40 a la 50, que es lo que me pide mucha gente pues ponemos aquí un milímetro y ahora nos venimos para acá y marcamos aquí fíjate que es fácil a ver si enfoca esto vale, lo vais ahí, ¿no? para coger la lima al final lo que se busca es que la compuerta tiene unos grados, ¿no? que es el grado de flujo de aire pues que en vez de esté así, que esté así ¿vale? para que entre más a presión y nada más, una vez que lo tengamos ya marcado pongamos una lima redonda, de media caña y vámonos que nos vamos a ir a limar hasta que alcance la marca de un milímetro que hemos marcado más abajo y nada, y poco más pienso que con esto ya más o menos hacéis la idea de cómo va esto así que nada, un saludo a todo el mundo y nada, un saludo a todo el mundo y nada, un saludo a todo el mundo